Gracias, Lamur. Buenas tardes. Tal y como indica, en el día de hoy se produjo un incendio en la provincia de Espaillat, Moca, específicamente en la parte baja, en donde fueron incendiadas dos naves en el área de tabaco de esta zona franca. Así que estamos siguiendo de cerca todo lo que está aconteciendo en este lugar. Inmediatamente se presentaron el cuerpo de bomberos de la provincia de Espaillat. De igual forma, más adelante hicieron acto de presencia unidades de bomberos de la zona norte. Me informaron los empleados de nuestra fábrica, Troy Fashion, de que la fábrica que estaba cerca de tabaco se estaba incendiando. Procedimos a venir para acá, pero ya habían llamado los bomberos, que vinieron inmediatamente. Y como pueden ver las muestras, los bomberos de aquí se movieron como debe ser. Un trabajo arduo, bien coordinado, bien coordinado principalmente, donde las muestras se están viendo. Tenemos bomberos de Mao, Esperanza, Villa González, Navarrete, Santiago, San Víctor. Tenemos Tenares, Salcedo, Villa Tapia y La Vega. Tenemos La Vega también y Buenavista. El alcalde de la provincia, Guarocuya Cabral, inmediatamente se le informó, se presentó en el lugar para las infecciones del lugar. Se ha hecho un trabajo de mitigación. Prácticamente las grandes llamas están controladas. Ahora hay que controlar la parte que no se observa a simple vista, que pueden extender después un incendio y hay que atacarla en su totalidad. En esa fase están los diferentes cuerpos de bomberos coordinados por la Intendencia del Cuerpo de Bomberos de Moca. Félix Guzmán, coronel de los bomberos, agradeció a todos los organismos de socorro que mostraron solidaridad y responsabilidad durante el siniestro. Estamos todavía en el evento, tratando de controlarlo ya en el porciento que ya merita. Por ahora estamos dentro de la balabonada, removiendo como decimos y haciendo los trabajos del lugar. El origen no lo sabemos, después ya se usamos de esta mañana o algo así, porque fue una hora que no estaba laburando, se supone, ¿verdad que no? No había nadie dentro todavía, pero vamos a ver lo que pasa. Los acontecimientos se van desarrollando y así nosotros podemos ver qué ha pasado y qué fue lo que pasó. La mayor parte del fuego fue extinguida, pero la tarea será ardua debido a que las naves que fueron carcinadas son de tabacos. Entonces este producto es muy difícil de mermar el fuego. Por el momento es todo lo que yo tengo de mi parte. Vuelvo contigo al estudio. Gracias Alexandra Cabrera.